Contando los días para correr su tercera gran maratón, así está el atleta generaleño Ronnie Gutiérrez. La maratón de Nueva York espera a este joven que viajará el próximo jueves rumbo a los Estados Unidos. Una de las maratones más emblemáticas del mundo junto con las otras cinco maratones de la World Marathon Major, que reúne seis de las maratones, Tokio, Berlín, Londres, Boston, Chicago y Nueva York. Y muy emocionado, muy ansioso en realidad porque son muchos meses de preparación y ya uno a estas instancias lo que estás como deseando empezar para enfrentar ese reto. Esta maratón será la tercera de las seis grandes que existen a nivel mundial en la que participará Ronnie, tras su paso por Boston y Chicago. Es una experiencia, a veces está difícil de explicar, todo el tema de la preparación, digamos, de los meses que lleva uno, pues, el tema de alimentación, el tema de preparación física. El llegar ahí, digamos, y estar a la par de, pues, no sé, 50 mil personas, por ahí andan alrededor de Nueva York, eso a uno lo emociona y lo ilusiona. Y que yo tengo la consigna, hace muchos años me puse la consigna de lograr esas seis maratones y esta es mi tercera, Major, entonces, este, y vamos a ver qué nos enfrentamos porque me han metido un poquillo de miedo con el tema de los puentes en Nueva York porque parece que la altimetría en los puentes como que hay ciertas subidas. Pero, hey, si bien sabemos nosotros aquí en Pérez, nosotros corremos, aquí no hay nada plano, entonces, digamos que por ahí uno ya algo ha practicado eso. Para esta competencia, el generaleño completó tres meses de preparación.